Ahora voy a estar aquí en el nombre de Jesús, a ver si me sale. Porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido como vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo, pero llegaste tú justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno. Señor, por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el centro de tu corazón. Señor, escóndeme en el medio de tu corazón. Aleluya, en el centro de tu corazón. Porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, en un lago profundo sin poder salir. Pero llegaste tú justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno. Señor, por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el centro de tu corazón. Escóndeme, Señor, en el medio de tu corazón. Aleluya, gloria, aleluya. No, por eso yo no puedo vivir sin ti. Oh, no, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Oh, no, 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 no. Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el medio de tu corazón Escóndeme, escóndeme, escóndeme En el medio de tu corazón Escóndeme, escóndeme, escóndeme En el centro de tu corazón Aleluya, gracias Señor Gracias, escóndeme en el centro de tu corazón Gloria a Dios, Aleluya Aleluya